Vamos a comenzar con la primera parte, nos vamos a poner en el traste número 5 y traste número 7 de la primera y segunda cuerda Lo que vamos a hacer es tocar una vez y resbalar, que sería Resbalamos justamente hasta el traste número 7 y traste número 9, entonces sería Luego cuando estemos aquí en el 7 y en el 9, además de la que resbalamos, vamos a tocar otras dos veces, que sería 1 y 2 Entonces sería 1 y 2 Luego nos vamos a ir hacia el traste número 12 y traste número 14, vamos a tocar dos veces Luego el traste número 11 y 12 una vez Y terminamos otra vez en el 12 y 14 Esto lo vamos a repetir unas cuantas veces y la mayoría de la tablatura que vamos a ver se está repitiendo, nada más hay que ver el orden y sería todo Lo repito lento una vez más Más rapidito Para la parte 2 nos vamos a poner en el traste número 7 y traste número 9, vamos a tocar una sola vez Y luego nos vamos a ir hacia el traste número 12 y traste número 14 y tocamos dos veces, eso es lo mismo que hicimos hace rato, sería dos veces Luego tocas el 11 y 12 una vez Y luego tocas el 11 y 12 una vez Y luego el 12 y 14 una vez Entonces lo repito Y eso lo repites dos veces, sería Muy fácil Para la parte 3 vamos a repetir lo que hicimos en la parte 1 pero ahora con trinos Un trino es esto, un trino es esto que vamos a ver como lo que hacía Ariel Camacho, lo he enseñado muchas veces en mi curso, sería algo así Abajo, arriba, abajo, arriba, abajo y se repite todo el rato como lo que hacía Ariel Camacho Entonces lo que vamos a hacer es repetir la parte 1 que era esta Pero con trinos que sería la siguiente forma Yo estoy todo el rato dando así Es muy sencillito, repites la tablatura y es todo, nada más haces esta técnica, domínala a la perfección y lo haces Muy facilito y esto lo vamos a repetir varias veces, así que apréndetelo muy bien Para la parte 4 vamos a repetir creo que lo que fue en la parte 2 Que eran los siguientes, en el traste número 7 y traste número 9 Tocas una vez Luego te vas al 12 y 14 dos veces Luego 11 y 12 una vez Y 12 y 14 una vez Lo mismo que en la parte 2 Para la parte 5 ahí se va a cambiar un poquito Vamos a irnos hacia el traste número 7 y traste número 9 Vamos a tocar 4 veces, sería 1, 2, 3, 4 Y luego nos vamos al 9 y 10 Tocas una vez Y bajas al 7 y 9 Entonces sería 1, 2, 3, 4, 1 y 1 Muy facilito Para la parte 6 vamos a volver a repetir con trinos lo que fue la parte 1 y la parte 3 Si no me equivoco Entonces sería lo mismo Pero lo hacemos con trinos Y por último para la parte 7 vamos a repetir lo que vimos en la parte 4 Como te digo esto se está repitiendo todo el rato Nada más hay que ver dónde va cada una Y vamos a entrar en el 7 y 9 que sería aquí Y luego te vas al 12 y 14 dos veces Al 11 y 12 Y al 12 y 14 Eso lo vamos a repetir dos veces Y la segunda va a cambiar La última nota va a cambiar Entonces sería lo siguiente Vamos a hacer con trinos Y luego lo repetimos otra vez Y ahí va a cambiar Es lo último que ves en la tablatura Que sería el 7 y 9 Tocas aquí Entonces lo repito otra vez todo junto Sería Aquí a ver si se alcanza a ver Los acordes que estaremos usando para esta canción Son nada más 3 Vamos a comenzar con el primero Que sería un fa sostenido menor en esta posición Luego estaremos usando un sol sostenido menor en esta posición Y por último estaremos usando un 2 sostenido menor con cejilla Que lo puedes tocar aquí O lo puedes tocar así El rato que estaremos usando es un típico 6 octavos Que ya he enseñado infinidad de veces Te voy a dejar por aquí una tarjetita Para que vayas y te lo aprendas Y así quieres aprenderte un montón de variantes más Como unas 20 o más Acá abajo tienes el link de mi curso Entonces nos quedaría algo como esto Vamos a poner el bajeo primario Vamos a dar para abajo Luego para arriba Vamos a dar bajeo secundario Y para abajo La letra y los acordes de esta canción Los dividí en 4 partes Para que sea más fácil de explicar Vamos a comenzar con la primera Y vamos a entrar en un fa sostenido menor Lo voy a hacer rápido porque esto se va a repetir toda la rola Entonces sería Para la parte 2 vamos a hacer exactamente el mismo y sería la siguiente forma Cambiamos al fa sostenido menor Y de repente nos vamos de rumba Y de repente nos vamos de rumba Porque hoy se puede hacer Cambiamos al sol sostenido menor Que hoy se puede hacer lo que me gusta Cambiamos al fa sostenido Y luego paramos Y volvemos a repetir Y básicamente esto fue todo Espero que el video te haya gustado Y te haya servido No olvides dejar tu like Suscribirte y comentar Que otra canción quieres Que yo estoy para complacer Así que nos vemos Hasta el próximo tutorial